Finalmente llegó a la zona un veterano de la lucha del hombre contra la naturaleza, el ahora subsecretario de Obras Públicas y también ex intendente de los lagos durante la erupción del volcán Chaitén, el puerto montino Sergio Galilea. En su visita a la zona más afectada por la erupción del volcán Calbuco, Galilea supervisó las labores de despeje de caminos a cargo de su ministerio, valorando la tarea desempeñada hasta ahora. Quiero destacar, el gobierno regional ha hecho un trabajo, en mi opinión, extraordinario, con un margen de coordinación muy fuerte. Acá mismo en Ensenada uno no sabe qué hace el MOP, qué hace el Ministerio de Agricultura, Turismo o el Servio. Y eso solo se consigue, y lo digo por experiencia, cuando se obtiene un trabajo coordinado con una buena conducción de parte del sector público. Por lo tanto, eso me hace abrigar esperanza de que nosotros vamos a estar a una semana de esta catástrofe, con la situación de la ruta 225, francamente, casi totalmente normalizada. Otro hito importante de la jornada fue la instalación de oficinas provisionales de gobierno en plena zona de emergencia, con dependencias tanto en la zona de Correntoso como en la misma localidad de Ensenada. Este va a ser un punto operativo en el que las personas van a encontrar a representantes del gobierno regional. También esperamos poder ir sumando a representantes que aún a las áreas que están actuando en el territorio, de agricultura, de economía, de trabajo, no es verdad, y obviamente obras públicas que va a estar aquí a un costado nuestro con su equipo operativo instalado. Y de esa manera, entonces, poder, por una parte, absorber la mayor cantidad de requerimientos de las personas que están circulando en torno a las labores que aquí se desarrollan, y por otra parte, poder informarles también respecto a cómo se van implementando los distintos planes para rehabilitar Ensenada a la brevedad posible, que es el gran objetivo que tenemos por delante, tal como lo ha señalado el subsecretario Galilea. Durante esta jornada, Serna Geomin constató la disminución de la actividad eructiva del volcán, disminuyendo la zona de riesgo, pero manteniendo el contorno de exclusión de 20 kilómetros determinado por la ONEMI. Existe, sin embargo, un peligro latente de aluviones, por lo que para este jueves, día en que se pronostican entre 15 y 20 milímetros de lluvia, el gobierno determinó no permitir el acceso a la zona de mayor peligro.